Pues muy buenas a todos, sed bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Territorio Android. Como veis, hoy estoy un poco en formato podcast, pero no es el podcast como tal, ¿vale? El que suelo hacer cada semana, cada dos semanas, hablando de distintos temas. Porque en este vídeo, como habréis visto en el título, me voy a centrar en los nuevos Google Pixel 3 y además en todo lo que presentó Google a lo largo de esta semana. ¿Que por qué no he sacado este vídeo antes? Pues porque no he tenido tiempo, básicamente. Por cuestiones de trabajo y demás, pero he querido esperarme también para ver cómo reaccionan los medios, la gente y todo esto ante los nuevos productos de Google que ya están presentados. Vamos a hablar, como os digo, del Pixel 3, del XL, obviamente, de la nueva tablet, del Google Home Hub, de otros accesorios que se han presentado y sobre todo, con calma, con tranquilidad, os voy a dar mi opinión sobre lo que creo que son los nuevos productos de Google. Así que yo que vosotros no me lo perdería porque esto, aparte de verlo en vídeo, también lo podréis escuchar en plataformas como Google Podcasts, iTunes, etc. Así que vamos a empezar con ello porque yo creo que va a estar muy interesante. Pues móvil en mano con toda la información que os tengo que contar porque vamos a empezar con los Google Pixel 3, que ya sabéis que se presentaron, que ya se había filtrado todo antes de su presentación, pero que por fin son oficiales, que seguramente ya conocéis, pero que yo os voy a recordar características y todo eso, y al final, como os digo, voy a hacer una opinión de lo que creo que son estos terminales. En primer lugar, pues vamos a hablar de las características, como os he dicho, y vamos a referirnos a que hay dos modelos, como ya sabéis, porque tenemos el Google Pixel 3 y el Pixel 3 XL, distintos tamaños y sobre todo distinta batería. Esa es la principal diferencia porque luego en el resto de características vais a ver que es muy, muy similar. En primer lugar, para los dos, tenemos un Snapdragon 845, como veis el último procesador, hasta aquí sin problema. Tenemos 4 GB de RAM, aquí podríamos haber esperado un poco más, pero bueno, creemos que es suficiente, aunque otros rivales de similar precio ya sabéis que tienen más RAM. En este caso, almacenamiento parte de 64 y tiene una versión también de 128, pero no tendremos ampliación con tarjetas microSD. Después hablaremos de la batería, porque aquí tenemos el primer cambio importante respecto a la versión grande y la versión pequeña. El Pixel 3 normal, pues tiene una batería de 2.900 mAh y el Pixel 3 XL, perdón, tiene 3.400 mAh con carga rápida. Esto, pues bueno, está bastante bien, tampoco es un amperaje muy loco. Se me olvidaba deciros que el modelo XL son 3.915 mAh, creo exactamente, o no sé de memoria. Pero bueno, redondeando, 3.400 mAh con carga rápida, como os he dicho, la batería será una diferencia, pero como veis tampoco es un amperaje muy loco, aunque seguramente como el ecosistema es de Google, el procesador, todo esto, la autonomía no estará mal y estará la cosa bastante bien optimizada. Donde también tenemos diferencias en el apartado de la pantalla. El modelo pequeño, el Pixel 3, monta un panel de 5.5 pulgadas, tecnología OLED y formato Full HD+, resolución Full HD+, formato 18 noveno, quería decir. Y el modelo grande, el Pixel 3 XL, monta un panel ya de 6.5 pulgadas, este es bastante más grande, con resolución Full HD+, y tenemos tecnología OLED, formato 19 novenos, así que como veis, bastante top este panel. Según he podido ver, y aquí después daré mi opinión, el panel OLED bastante mejor que el del año pasado, tampoco es muy difícil, creo yo, porque la verdad que era dramático, era un panel de móvil de 200 euros, incluso menos, porque, porque ya veis, azulaba un montón, no tenía ángulos de visión buenos, los colores estaban muy apagados, luego se mejoró un poco con la actualización, como recordaréis, pero, no, ese panel OLED no era para un teléfono de ese precio, así que, según coincide todo el mundo, este Marell tiene otra pinta, cuando lo pueda tener en las manos algún día, pues lo contaré y os diré si hay diferencia. Después de conectividad no me voy a parar, porque tiene todo lo del mundo, por supuesto viene con Android 9 Pie, y donde sí que me voy a parar es en el apartado de la fotografía de las cámaras, porque en la parte trasera ambos tienen la misma cámara, un único sensor de 12 megapíxeles, focal 1.8, y la noticia está en que el Pixel 3 XL en la parte delantera tiene una doble cámara, con un notch que es absolutamente horrible, yo no sé en qué estaba pensando esta gente, después voy a opinar sobre esto, pero es un notch gigante, un notch super feo, que aloja estas dos cámaras, como os he dicho, y que aloja también un altavoz, pero después vamos a hablar, ya os he dicho, las características. Como os digo, en apartados fotográficos debemos destacar que Google ha hecho especial mención en el software, según nos han dicho el Machine Learning, es decir, la inteligencia artificial de Google, va a trabajar cada vez más por mejorar el apartado fotográfico, y tenemos funcionalidades como la de Top Shot, donde el teléfono dispara varias fotografías a la vez, al mismo momento, y nosotros podemos seleccionar la mejor, pero por inteligencia artificial el teléfono también selecciona la más adecuada, así que muy bien, luego también tenemos un modo que se llama Super Zoom, esto me ha llamado bastante la atención, porque con un único sensor obviamente no podemos hacer zoom óptico, así que Google lo ha sustituido por un zoom hecho por software, que según dicen, a través de inteligencia artificial, lo adapta y hace que no pierda demasiada calidad. Veremos a ver cómo es esto, pero según he podido ver en algunos ejemplos, no está del todo mal, aún así debemos esperar, y por supuesto también tenemos modo retrato, así que esto es lo más principal de la cámara, que como os digo, la comparten tanto el Pixel 3 como el Pixel 3 XL, y es donde sinceramente más ganas tendríamos de ver estos teléfonos, porque tendríamos que ver hasta qué punto Google ha mejorado su apartado fotográfico con un único sensor, así que ya sabéis toda la información, y dicho esto, os voy a dar mi opinión de lo que creo que son los nuevos Pixel, porque tengo un poco de sensaciones encontradas. Bueno, ya conocéis las características, y bueno, he querido dejar el apartado del diseño para después, porque lo voy a incluir dentro de mi opinión. Estos Pixel 3 son una renovación, creo que lógica, creo que no muy loca en absoluto, de hecho en ciertos apartados son bastante conservadores, pero aún así creo que puede despertar bastante interés en la comunidad, yo al menos tengo cierto interés, cierta curiosidad por estos teléfonos, como os digo, sobre todo en el tema de la fotografía. Pero hablando del diseño, que me voy por las ramas, para mí me sigue pareciendo un teléfono que no está acorde, sinceramente, a lo que se espera por un teléfono de estas características. Bien es cierto que ya han incluido el cristal, que se me olvidaba decir que por tanto tenemos carga inalámbrica, pero el diseño sigue siendo igual. Vemos que se ha aprovechado un poco más el frontal, en el Pixel 3 por ejemplo, pero no sigue estando a la altura de la gama alta de hoy en día, y en el caso del Pixel 3 XL el notch es de verdad, es aberrante. Yo soy un usuario que no tengo especial odio por los notch, realmente es algo que me da igual, pero con un notch tan grande lo mismo no lo pensamos, porque sí, luego me diréis, sí, el iPhone XS tiene un notch también muy grande, pero es más alargado. Este es como que entra más en la pantalla, como que es más molesto, no lo sé. No sé hasta qué punto en el día a día molesta o no, porque no lo he tenido obviamente, pero de primera impresión se ve que el notch es gigante e invade bastante parte de la pantalla, así que veremos a ver, yo no sé qué opinaréis vosotros, me lo podéis dejar en los comentarios como queráis, pero a mí el notch me parece horrible, y el diseño del Pixel 3 pues a mí sigue sin enamorarme, básicamente porque es lo mismo que el año pasado, pero tenemos ciertos detalles mejorados, se ha refinado un poquito, tenemos mejor frontal de pantalla aprovechado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en cuanto al diseño, si me tuviera que decidir a comprar el Pixel 3 XL, obviamente no lo iba a hacer, porque creo que hay bastantes terminales que están mejor conseguidos por el mismo precio, que de memoria estoy hablando ahora, cuestan 949 euros la versión del Pixel 3 XL, y creo, si no me falla la memoria, que unos 800 la versión del Pixel 3, obviamente estamos hablando de versiones de almacenamiento menores, de 64 GB. Dicho esto, apartado del diseño, ¿qué opinión tengo? Pues bueno, en cuanto a software no hay nada que decir, Android 9 Pie ya lo conocemos todos, no hay sorpresas, versión que ya han probado todos aquellos que la han podido instalar en su Pixel y todo esto, tenemos navegación por gestos, nueva gestión, inteligencia artificial, ahorro de batería, todo lo que estamos acostumbrados a ver año tras año en Android, más o menos, pero con especial mención a la inteligencia artificial. Y después, sobre todo, donde me quiero detener es en esto, en la pantalla que os lo decía antes, que para mí, creo que el Pixel 3 es un motivo de compra serio, si ha mejorado notablemente la pantalla y si tienes un Pixel o un Pixel 2. Es que realmente yo creo que si tienes un Pixel 2 XL, a lo mejor te has acostumbrado ya a esa pantalla, pero puede ser que lo estés pasando mal. Yo no lo he tenido como teléfono personal, ni hay review en el canal, pero sí lo he tenido en la mano alguna vez, he estado un ratito, y a mí esa pantalla de verdad que es que me parecía lamentable, de verdad, no es una pantalla para un teléfono que cuesta esta barbaridad de dinero. Así que, como os digo, el Pixel 3 XL si mejora el apartado de la pantalla, será bastante recomendable ya de por sí. Y después, el apartado fotográfico, pues obviamente, interesante. interesante porque seguimos con un solo sensor, como os he dicho, y de nuevo Google lo vuelve a apostar todo al software. Hemos visto ya ejemplos de fotografía, y la verdad es que tiene una pintaza increíble. Ya el Pixel 2 XL para mí es el mejor teléfono fotográfico del año pasado, y de este también, pese a tener un año, y ahora que se ha presentado el Pixel 3 XL, vamos a ver si lo supera, o al menos si lo iguala. Yo creo que Google puede dar la sorpresa. Por eso el título de este vídeo es Ojo con Google, Ojo con los Pixel, porque veremos a ver si no dan la sorpresa. Y os estoy, me estoy refiriendo a la fotografía en sí, pura y dura, fotografía nocturna, que mejores, que se me olvidaba decir que han metido también un modo noche nuevo, un modo especial, para mejorarlo, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo. Ojo también con el tema del modo retrato, que ya era muy bueno. Vamos a ver si lo refinan un poco más. Yo sigo flipando, os recuerdo que en el LG V30 tengo instalada la cámara de Google, y sigo flipando en colores. Yo le enseño la foto a la gente, y alucinan. Y en mi Instagram podéis ver fotografías hechas con el LG V30, un montón, que realmente no tienen nada que envidiar a la gama alta, sobre todo porque está la cámara de Google, y mediante software han conseguido algo increíble. Así que veremos a ver esto, y por supuesto también vamos a ver el tema del zoom, porque si consiguen hacer un zoom, un zoom digital, no olvidemos, porque es un solo sensor, pero con esta supuesta inteligencia artificial, mejora la calidad, y se acercan bastante a lo que es un zoom óptico, ojito, porque Google el año pasado ya dejó en pañales, a todos aquellos que tenían una doble o triple cámara, y este año puedo hacer lo mismo. Así que para mí, vamos a ver, vamos a estar pacientes, vamos a esperar reviews, análisis, ejemplos de fotografía y todo esto, porque la cámara del Pixel 3 a mí me tiene con bastante hype, y veremos a ver si nos dejan pañales a más de un fabricante, abro por Apple, abro por Samsung, abro por tantos fabricantes, que lo mismo ven como el Pixel XL le come otra vez la tostada. Así que no tengo nada más que decir de los Pixel, pero por supuesto en la presentación de Google hubo más productos, y obviamente os lo voy a contar. Y como os digo, junto con los Pixel 3 XL, pues se han presentado otros productos bastante interesantes, que ya se habían filtrado antes, que ya los conocíamos, pero que no por ello deja de ser interesantes. Hablamos en primer lugar de la Pixel Slate, que es la tablet nueva que ha presentado Google, que viene con Chrome OS, esto es importante, no viene con Android, pero podremos ejecutar aplicaciones Android, gracias a esta nueva versión de Chrome OS, lo cual está muy bien. Y no por ello hablamos de una tablet que se quede corta en cuanto a potencia, porque tenemos modelos que llegan hasta el Intel Core i7, está muy bien, podemos llevar hasta 16 GB de RAM, y también tenemos una muy buena pantalla, con una resolución de 3000 x 2000 píxeles, con casi 300 píxeles por pulgada, que está bastante, bastante bien, esto está genial. También tenemos lector de huellas, y como digo, un software pensado más para portátiles que para tablets. Se queda un poco a medio camino, yo sigo sin entender mucho la utilidad de Chrome OS, pero Google está apostando por ello, y tenemos un dispositivo totalmente de gama alta. Aparte, también tenemos la opción de hacer modos retratos con su cámara delantera, esto ya es muy loco, no sé si será el mejor cacharro para hacerlo, pero está muy bien y la verdad que es muy guay. Pinta muy bien, estaréis viendo las imágenes, tenemos un diseño bastante bonito, muy made in Google, tenemos distintos colores también, me gusta mucho el azul, y aparte, pues también tenemos accesorios como un teclado, que yo creo que si te compras este tipo de cacharros, este tipo de aparatos, te lo vas a tener que comprar, porque le vas a sacar partido a la productividad, vas a hacer documentos, escribir correos, navegar por internet, y obviamente un teclado es mucho mejor para esto, así que muy bien. El teclado os digo que cuesta 199 dólares, bueno, de momento es lo que tenemos, el teclado oficial es caro, y luego aparte también tiene un lápiz, que está orientado también a la productividad, por supuesto, y que tiene un precio de 99 dólares. La tablet en sí, la versión más tocha, perdón, la versión más básica, la más tocha ya es más cara, la más básica tendrá un precio de 599 dólares, así que un precio, yo creo que está bien, no sé cuál es la configuración básica, pero yo espero ahora que ya partiese desde los 800-900, así que bastante contenido. La mala noticia es que de momento estará disponible en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Reino Unido, donde me encuentro, la podré toquetear, espero, yo creo que llegará, y la podré ver, pero en mercados como España, de momento, no tenemos ningún tipo de noticias respecto a eso. Yo creo que es que porque de momento Chrome OS no despega en países como España. Debéis tener en cuenta que en Estados Unidos es muy popular, se venden muchísimos dispositivos con Chrome OS, pero en España, de momento, todavía es algo bastante residual, así que entendemos que Google, de momento, no quiere llevarlo a nuestro mercado. Y aparte, pues se ha presentado también, el Google Home Hub, un nuevo Google Home, básicamente, pero con pantalla. Ese es el resumen rápido y directo. Tenemos las mismas funcionalidades que ya teníamos con el Google Home Mini, con el Google Home Max, con el normal, etcétera, etcétera, pero en este caso tenemos una pantalla. Esa es la diferencia principal entre los moledos anteriores y los de estos. Por supuesto, también tenemos un Google Assistant mejorado, que interactuará mejor con este Google Home Hub, y por lo tanto, al tener pantalla, podremos acceder a mayor información. Antes, con el Google Home tradicional, que era un altavoz, a secas, pues nos decía la información, y punto, no podíamos visualizar nada. Ahora sí, podemos ver un vídeo, recetas de cocina, el tiempo, leer un artículo, lo que queramos, y está bastante bien. La pantalla os digo que son de 7 pulgadas, que es táctil, por supuesto, y me gusta, me gusta porque partirá de 149 dólares en Estados Unidos, de momento, no sabemos más de otros mercados, pero yo creo que es un precio bastante contenido, porque si no recuerdo mal, el Google Home, el normal, cuesta eso, y no tiene pantalla, así que está muy, pero que muy bien. Y mi opinión, es que, bueno, creo que será útil, ¿vale? Creo que teniendo el Google Home normal, no es muy necesario, pero si quieres dar un pasito más allá, en todo esto de Google Assistant, domótica y demás, puede estar bastante interesante, porque tiene pantalla y te ofrece más información, pero si tienes el Google Home normal, yo creo que tampoco merece mucho la pena, veremos, pero estar preparados, porque los asistentes de este tipo, van a llegar como churros, con pantalla, y con distintos asistentes, como Alexa y todo esto, así que que lo sepáis. Y aparte, ya vamos a acabar, ¿vale? Porque no quiero extenderme mucho, vamos a acabar esta especie de vídeo, podcast, una mezcla, hablando pues, del nuevo Google Chromecast, que únicamente deciros, que es una renovación, que va a costar lo mismo, que el modelo anterior, pero recargar que no es el modelo ultra, con lo cual únicamente emite en Full HD, 60 frames por segundo, pero ya es mejor, porque el anterior, lo hacía en 720p, así que es una mejora sustancial, porque tenemos mucho contenido de este tipo, ya sabéis, y la verdad que viene muy bien, y el precio es el mismo, 35 euros, así que muy, pero que muy bien. Y aparte, ya por último, antes de dar mi opinión final, se han presentado accesorios, que os voy a resumir muy rápidamente, en primer lugar, fundas oficiales de Google, que tienen un precio de 45 pavazos, toma, están muy chulas, la verdad, yo lo mismo me la plantearía comprármela, están muy chulas, y aparte son compatibles con carga inalámbrica, no le quitan la carga inalámbrica al teléfono, por ponérsela, lo cual está muy bien, y por supuesto, también son sensibles en los bordes, para esta funcionalidad que tienen los Pixel, de AdSense, si no recuerdo mal, así que muy bien, porque podremos seguir utilizándolo, pese a que tenga fundas, luego también podremos tener fundas personalizadas, aparte, algo que me ha gustado mucho, y que yo me compraría, si no fuera tan caro, es el Google Pixel Stand, que es, en definitiva, una base de carga, donde podemos poner nuestro terminal, de forma vertical, con lo cual, está muy bien, porque encima tenemos carga inalámbrica rápida, y esto es genial, porque mientras que se carga nuestro teléfono, podremos hacer incluso otras opciones, porque incluso el teléfono cambia un poco su interfaz, así que está bastante bien, y me gusta, lo único que el precio es de 80 euros, pero bueno, creo que está bastante bien, y se le puede sacar muchísimo partido, y creo que, para mí, es de los accesorios más interesantes, que se han presentado, y aparte, luego tenemos unos nuevos auriculares, de USB tipo C, los Google Pixel USB C, se llaman sin más, y que tienen un precio, yo creo que bastante competitivo, de 35 euros, ojo, me gustaría probarlos, para ver cómo se escuchan, pero, muy bien, muy bien, no se les ha ido mucho la olla, con este tipo de accesorios, y luego la marca Moshi, que es una marca que, para ser sinceros, no conocía, a lo mejor soy un poco ignorante, ha hecho una serie de accesorios, también para Google, que incluyen, pues bueno, cables tipo C, USB tipo A, HDMI a tipo C, etcétera, y no hay mucho más que contar, porque estos han sido todos los accesorios, así que, pues aquí termina, un poco el vídeo, pero antes, os voy a dar una opinión normal, una opinión normal, una opinión global, quería decir, una opinión, de todo lo que se ha presentado, para mí, ya os lo he dicho antes, los Pixel 3, son una renovación, en absoluto, loca, vale, son una renovación lógica, y punto, vale, es un pasito adelante, y nada más, pero, sí creo que son bastante interesantes, por el tema de la pantalla, porque seguramente sea bastante mejor, y por el tema de ver, cómo la cámara ha mejorado, con un único sensor, salvo eso, creo que si tienes un Pixel 2 XL, y no te molesta el apartado de la pantalla, creo que no va a ser necesario cambiarlo, y lo digo esto sin haberlo probado, vale, lo digo así, un poco como opinión, y como sensaciones que tengo, si tienes un Pixel 2 XL, y te molesta mucho la pantalla, puedes ir a por el 3 XL, y yo creo que va a estar bastante bien, e incluso habrá un pasito adelante, en fotografía, o si tienes el Pixel 2 a secas, y te quieres comprar el Pixel 3 XL, y no olvidemos también, que, esto va a pasar muy desapercibido, pero el Pixel 3, me parece una muy buena opción, aparte que es más barato, es más pequeño, sé que hay muchos usuarios, que os gustan teléfonos más pequeños, en mi caso yo no me lo compraría, porque son 5,5 pulgadas, me gustan más grandes, que mal ha sonado eso, me gustan más grandes, pero, está muy bien, y aparte no tiene notch, si os molesta, está muy bien, la cámara es la misma, la batería es inferior, la pantalla en principio es la misma, con menos resolución, así que veremos, esta es mi opinión, yo creo que ojito con los Pixel, ojito con lo que ha presentado Google, porque va a dar mucho que hablar, y en los próximos meses, todo el mundo va a estar comparando las cámaras, con el iPhone, con Samsung, con Huawei, etcétera, y vamos a ver si estamos ante los mejores terminales, en fotografía del año, y os repito, con un único sensor, así que, hasta aquí va a llegar este vídeo, barra podcast, que os recuerdo que podéis escuchar en iTunes, en Google Podcast, en Spreaker, por si no queréis ver este careto, y nada, seguiremos con próximos vídeos, decidme en los comentarios, que opináis de lo que ha presentado Google, yo como os digo, tengo por una parte bastante hype, por probar y demás, y nada, nos veremos en próximos vídeos, como os digo, un saludo a todos, gracias por verlo, o escucharlo, o las dos cosas, y hasta otra, bye bye, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,